Mis amorosos, ¿cómo están? ¿Quieren portal? Y este portal es para... Oye, ¿cómo me acordé de ti ayer viendo el fútbol? ¡Chilero! ¡Besos para ustedes! ¡Besos para ustedes! Oye, chilero, preséntame al que está allá de blanco, ¿no? ¡Es mi compadre, es vos! ¡Mírenlo! ¡Ahí está Super vos! ¡Ahí está Super vos! ¡Mira nada más! ¡Me encanta vos! ¡Eso vos! ¡Ah, sí, era! Yo pensaba que era un doble. ¿Qué me parece esta? No, sí es vos, sí es vos. Estuvo bueno el día de ayer, ¿no? Todos los que se clasificaron. Estuvo bueno, pero perdió México. No, pero clasificamos, estamos en Rusia. Bueno, eso sí. Eso es lo chido, ¿no? Eso es lo padre. ¡Primia, pobre, Dusha! Pero ya sabes que nos gusta ganar. Sí, siempre, siempre, pero ya estamos allá. Eso es lo más importante. Argentina estuvo tremendo. Juan Carlos. Juan Carlitos, ¿qué? Mira. Y ahí hay hinchada de Argentina porque pasamos, ¿eh? Ahí está. Acá están, apoyando. Muy bien. Pues se va a poner bueno el mundial el próximo año. Felicidades a Panamá y Honduras que clasificaron ahí al mundial. Saludos. ¿Y Estados Unidos? No, no, Estados Unidos, no, 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 no. Va a estar más difícil ir por la visa. Claro. Chilero. Estoy urgido en el amor. ¿Sí? Sí. Ok, pues vamos a ver. Te quiero enamorar. Vamos a ver, a ver si te quitan las ganas, chilero. Aquí está tu flechada. Alejandra. Gracias, hija. Hola, hola. Preguntas, chilero. Ay, estoy nerviosa, estoy feliz, ¿eh? Ahí están los compadres ya echándome ahí un poquito de ganas. Bueno, mi primera pregunta es que a mí me gusta que las mujeres tomen la iniciativa. ¿Qué tan golosa eres de 1 a 10 y por qué? Es que que sean golositos. Pues yo creo que eso lo tienes que comprobar tú mismo, entonces. Tú la vas a calificar. Sí, yo la voy a calificar, pero golosa también de comida, mija, no, de esos tipos de cosas, ¿eh? De las dos no hay problema, no tienes por qué preocuparte, ¿eh? Perfecto. ¿Cómo te gustan a ti los besos? ¿Mojaditos, húmedo o con lengüetita? Pues yo creo que primero empezar lento y ya después que se vaya dando la acción. Eso me gusta. Daniela. Es aprecio. Yo estoy emocionado. Bebé, bebé Ale. El chilorio, este... Ah, chilorio, chilero. ¿Cuál chilorio? Chilorio se come. De hecho, por eso me llamó la atención por su apodo. Por el chilorio. Y ese me hace que me vio medio sin cabeza. Ok. ¿Y la pregunta? Yo le voy a decir chilorio, ¿no? Porque me gusta el chilorio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está rico! Entonces nos vamos a llevar bien. Ahorita me gusta. Hay chilorio para todas. No, 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 no. Chilorio para acá, para allá. Yo tengo mi chilorio. Bueno, ok. Oye, lo compras en el super... Pregunta. Eh, ajá. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. A mí se me hace una persona súper extremadamente exagerada. O sea, yo creo que nunca puedes... No lo puedes tomar en serio porque finge mucho. Siento que finge. O así eres, bebé, siempre. No, toda la vida. Qué horror. Estoy enamorado. Yo fuera de cámaras lo veo igual, ¿eh? Fuera de cámaras, hasta cómo te voy a salir. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Sí, sí, sí. Bueno. Y compadre de los públicos también me saluda igual. Peor tantito. Si así eres en la vida real, qué triste de tu mami. Pero bueno. Eh, oye. Estar lo aguantando... Mi mami me quiere así. Estar lo aguantando está cañón si mi mami se queja. Pero bueno. Y la pregunta, Daniela. Eh, ¿lo aguantarías? ¿Lo aguantarías? O sea, su así y así. Sí, de hecho, lo que estoy buscando es un complemento. Yo estoy un poco más tranquila, pero me gustaría darle ese toque de diversión a mi vida. En equilibrio. El yin yang. Cristian. Ah. Hola, hola, hola. Bueno, primero estoy súper feliz porque ya me regresaron mi escritorio. Aquí los señores que se lo llevaron de comedor. Pero bueno, la pregunta es para la flechada. Oye, estás hermosa. En verdad, estás bellísima. ¿Viene por mí o por qué? Oye, no sé qué le viste al tipo este que aparte de sangrón, payaso, presumido. ¿Cómo? Y aparte, como dice la creedora, toda la razón a Daniela. Cristian. Al grano. ¿Cuál es la pregunta? Yo creo que él se merece. Si no te gustó yo, esa es la pregunta. Mejor. Ay, no, no, Cristian, no. No, no, no. No, pero ¿saben qué? No preguntó nada, le quitan su escritorio en este momento. Sí. Quítenle. Te duró muy poco el gusto. Cuando te dan la palabra, se pregunta, Cristian. Adiós. Adiós. Solo piden para atacar. Así te vamos a ir quitando cosas, ¿eh? Te vamos a ir quitando privilegios, abogado. Pórtate bien. Si es pregunta, es pregunta. No te desvíes. Pero sí se la pregunta. No, no, no. No estoy de moda. No, perdón. No soy guapo, pero estoy de moda. Él ni guapo ni de moda. Ay, no, no, ya. Ya, Cristian. ¿Cómo va a estar de moda el abondigado? Perdón, el abogado. Ya, ya, ya. Oscarín. Oye, ¿qué te pasó en la mano? No, no, no. Es la... Ah, ¿de qué estás entrenando? Preparándome para la pelea. Yo aposté. Recuerden la lucha del año el próximo. ¿Quién va? Lunes 16 de octubre contra Shocker. Contra Shocker. ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Bien? Yo aposté por ti. Vengo muy motivado, vengo muy motivado. Yo lo único que quiero hacer es una felicitación a Alejandra, porque todos atacan aquí a mi compañero, a mi compadre. Él tiene un buen corazón, aunque no se vea, pero él lo tiene. ¿En qué te fijaste? ¿De dónde salió el valor para venir? Dinos. Pues es que en realidad yo veía la televisión y como hace rato lo decía, yo soy súper tranquila y él su actitud y eso me atrapó, entonces por eso vine. Van a ser muy felices. Ahí está. Van a ser muy felices ustedes. De pie. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Chilero, Alejandra. Grandotas, así como te gustan, chilero. Sí, mujer de altura. Después voy a tener mejor chamorro, porque a la hora de besarla o algo así, ya vamos a ser mejor chamorro, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Te quiero decir que estás bien guapa y por supuesto, ¿cómo te voy a rechazar? A ver si puedes, con la energía de este muchacho chilero, acuérdate de lo que te dijeron en el portal, ¿ok? A ella le gustan los besos como a Cienci o el reggaetón. Lento. Lento. Ok, vámonos. Diviértanse en la cita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!